SACERDOTE EJEMPLAR Hermanos de todos, hijos predilectos de Dios que lo ungió Consagrándolo para la construcción del reino de Dios en la tierra Aquí estamos, Padre Ojal Una vez más, tus amigos que no te olvidaré nunca Por todo el bien que hemos recibido durante tu vida ante nosotros Me deja lo bueno que es la vida cuando vos estás comprometido Lo bueno que es la vida cuando estás comprometido ¿Y quién te lleva el compromiso? Si no te llevan compañeros Si no te llevan la justicia social Si no te llevan las ganas de que seamos país ¿Qué te va a llevar? No me arrepiento en ningún momento de haberlos vivido A veces hasta medio como me emociono cuando los recuerdo Porque fueron años realmente hermosos Tengo tantos, pero tengo que pensar Tantas cosas de Catena Tantos recuerdos tengo Lo tengo en la foto, lo tengo velando Y ahora que digo eso apagamos la velita querida Yo quiero en mi santa cantar Vida en mi ciencia vivir De tan solo amar Cansada de la chacra Llevar el café a los piones, a la chacra Después venir a lavar todas esas cosas Después cocinar Darles de comer a los piones Después limpiar todo eso A través de la cocina, todo Ir a lavar al río Pagar el perropa a mano Y una secacha De volver tanto Yo soy de Malabrigo Colonia Ella Ella es el nombre Y vine cuando tenía 11 años a Santa Fe Yo acá al barrio que hay Vine de 8 años Me vine con una señora que me trajo de sirviente La chica Todavía No me acuerdo la edad Y lo quedamos acá Que era el barrio Lograo Era el barrio Lograo Y lo quedamos y seguimos, seguimos, seguimos Con la inundación, con la creciente Y bueno, todo Mi padre era cirujas también Vendía un poco de cierre Vendía ganchos para los carniceros Hacía ganchos Y vendía Había rebosque Había rebosque Era una persona que transformaba ¿No es cierto? El lugar cuando llegaba a nuestra casa Todo era risa Canto Todo era alegría Era una cosa maravillosa ¿No? Que realmente maravillosa Que marcó mi niñez Para nosotros fue realmente un hombre Que de entrada nos movió A una vida de seminario alegre Comunicativa Él llegaba de improviso A la casa de mis abuelos Generalmente acompañado Por otros seminaristas Luego cuando yo fue sacerdote Por otros sacerdotes conocidos Y llegaban ahí Y era Él se llamaba Osvaldo Armando Y entonces decía Osvaldo Armando Lío Le decía Lo cargaban ¿No? Mirá Pasolino Que fue un conservador Un conservador Yo me acuerdo siempre Era el comienzo de mi presidencia En el movimiento Comunicativa Entonces yo iba a visitarlo Me hacía pasar enseguida Se ponía el gordo ahí al frente Y yo acá Y entonces empezamos a hablar Digo Gracias Monseñor por... Sí Dice ¿Cómo anda? Vean las cosas Y el padre 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 Y digo Fenómeno Qué trabajo me da Pero qué cura Qué Va a salir Qué cura Qué Bueno Acá el barrio Se componía Por el El rancho gaucho De barrio y paja Y el barrio No teníamos nada No teníamos calle No teníamos luz No teníamos agua No teníamos nada Por ahí apareció un cura A lo mejor Algún Ahí no teníamos capilla No teníamos oratorio No teníamos nada Esto eran terrenos fiscales Terrenos fiscales Que a través de los años Intendente tras intendente Nos vivieron engrupiendo Que mañana Que pasado Y nunca loteaba El triángulo vino Porque De la policía Porque Le pusieron ahí Como es un triángulo Venía ahí Porque había Adelante Había una cava Grandísima Ahí adelante Se pasaba por un pedazo Nomás Y ustedes lo venían así Hicieron así Dijo No Este es barrio El triángulo Porque era un triángulo Ya veníamos con una conciencia Formada del norte Habíamos trabajado mucho En el sindicato obrero De la fábrica Entonces Hicimos sociola vecinal Y vimos Cómo era ese barrio En ese momento No había calle Había que cortar los yuyos Para poder pasar Sí Era poco En ese tiempo Pasillos Ranchos Cerco Te digo Que se convivía más Como hermano Que no como ahora Santa Fe Capital de la provincia Del mismo nombre República Argentina 31 grados De latitud sur Y 60 De longitud oeste Ubicada En la confluencia De los ríos Paraná Y Salado En el feraz Litoral argentino Importante Centro agrícola Ganadero Sede de un arzobispado Con 53 Tres templos católicos Sede de una universidad Y de dos de sus facultades Derecho Y química Aproximadamente Un 25% De la población Vive en villas miserias Al oeste De la ciudad Villa del Parque Está al borde Del río Salado En uno de los lugares Más bajos Y menos confortable La mayoría De su gente Se vino De las provincias Más pobres Del norte En búsqueda De una existencia segura Al comienzo Entonces Íbamos nosotros Y juntábamos Los chicos Que podíamos Los grandes Las personas mayores Nos insultaban Y los chicos Venían Porque los hacíamos Jugar Les hablábamos Catena tocaba El acordeón Los chicos Del barrio Tenían que cruzar La vía Que era un terraplén alto Pasaba el tren Entonces el tren Pasaba con mucha frecuencia Tenían miedo No iban a la escuela Constituyente Entonces Pensamos En hacer Una escuelita Cuando Cayó Perón Mucha gente Culpó a la iglesia Que también Había provocado La caída De Perón Pienso La gente Se sintió Choqueada En ese sentido De creer eso Y no nos Aceptaban No nos recibían Nos gritaban Cosas Nos hacían No es cierto Sentir Que nosotros Estábamos De más ahí Pero nosotros Nos hacíamos Los sordos Y seguíamos Yo lo conozco Cuando estoy En sexto grado Del Calvario Él empezaba A ser Capellán Del colegio Y en esa época Que habrá sido 56, 57 Las hermanas Del Calvario Comenzaban A ir al triángulo Las monjas Del Calvario La imagen Que yo recuerdo De ellas Es De monjas Progresistas Había hermanas En aquel momento Que trabajaban En Alto Verde Así como había Algunas Que lo acompañaron A Osvaldo Y que después Algunas de ellas Se fueron a vivir Cuando Osvaldo Se va a vivir A Villa del Parque Por ejemplo La hermana Teresita Nosotros íbamos A jugar Con los chicos Y a darle La copa de leche Pero imaginate vos Clase media Bastante acomodada Cruzar la vía Y encontrarnos Con eso Era una relación Diríamos así De encuentro Que nos sentían Cercanos Y nosotros Amábamos eso Realmente Porque lo hacíamos Con mucho sacrificio Entonces éramos Las encargadas De buscar los juguetes De hacer propaganda Para que le den juguetes A los chicos pobres Y nos pasábamos En el colegio Ya éramos Como 30 o 40 Todo el mes de diciembre Terminada la escuela Que terminaba en noviembre Todo diciembre Preparando eso Para los chicos Ah Era una belleza Las chicas hoy Tan enloquecidas Con el padre No se olvida nunca más De él Una belleza Claro Es una risa Porque por ejemplo Decía Bueno a las 10 En la misa Oí Y la hermana Esperaba Salía en la puerta Y no llegaba Por ahí llegaba A las 10 y media 11 menos cuarto Llegaba Volando a celebrar La misa Que catena loco ese Y una cuestión Que me marcó Para siempre Fue que Fui a conocer El barrio El triángulo Que después se convierte En Villa del Parque Siendo chica Y no sé Qué cara habré puesto yo Pero me parece Que algo De como que Me entristeció Lo que vi Y este Y él me dijo Tristeza no Acá hay que trabajar Me dijeron Que entraba al barrio Un sacerdote Vestido de mameluco amarillo Venía al barrio Recorría un poco El barrio Conversaba con la gente Con los vecinos Él siempre andaba De mameluco amarillo Buenos días Dice Me llamo Osvaldo Soy sacerdote Ando recorriendo El barrio Me enteré Que son vecinos nuevos Y bueno Yo lo que hice Fue mirarlo Miré a su persona Tan alto Tan grande Que tuve que levantar Los ojos Para verle la cara Osvaldo no visita En una reunión De la Promejora Y la verdad Verdad Los vecinos ahí Y lo miraban Por ese entonces Como sapo De otro pozo Y yo ¿Qué quiere que te diga yo Con locura? Nada que ver Fui muy rebelde Por todo lo que había pasado En el 55 Por la participación Del clero Y los radicales Cuando adoraban La marina Por la matanza Que hicieron En plaza de mayo De la clase Trabajadora Que hasta hoy No se sabe La cantidad De muertos Que hubo Un viejito Del barrio Me dijo Padre Está bien Lo que usted hace Que en vez De quedarse En su casa Venga acá A ayudar a la gente Pero ¿No podría ser Al revés? Que usted viviera acá Y los domingos A la tarde Fuera a jugar Al fútbol Y a enseñar catecismo A los chicos Del centro De Santa Fe Había muchos chicos Que no tenían Donde comer Ni nada Entonces él empezó Con la guardería A hacer el trabajo Él Porque cuando no había Los piones Trabajaba él Si no Le ayudamos nosotros También O no había Así que le ayuden A él Alcanzar los baldes Todo eso Sí Yo los llevaba Y a veces Cuando no los mandaba Venía él Y los llevaba Los chicos Ya venían Con su pancita Bien llenita Porque el padre Osvaldo Decía Un chico Que come bien Que toma bien Su mamadera Por la mañana Y que come muy bien A mediodía Y todo A la noche Poder acostarse En su casa Con un mate Cocido Una cosa así Entonces Realmente fue Muy importante Por eso digo No sé De dónde sacó Todas esas cosas Y que fue aplicándola Después Él traía Toda la comida Él traía Y decía Cocinen Yo cocinaba Pero él a veces Que ni comía Porque la comida No alcanzaba Tampoco Quedaba sin comer Generalmente No es cierto Se hacía No es cierto Una olla grande Se hacía Un puchero Un guiso Y entonces Era más la gente Que lo que había Dentro de esa olla Catena Entraba dentro De los ranchos Andaba dentro De los ranchos Si había que ayudar A enchorizar un rancho Iba Y se comedía A enchorizar un rancho Ahí junto con la gente Catena Digamos Asintetizaba bien Su Cuál era su misión Como sacerdote Era para todos La opción era Vivir en el barrio Pero él No estableció Diques con la gente Por razón de su Infiguración social O Situación económica Si lo aceptaban Bien Y si no lo aceptaban Bueno Eso ya corría por cuenta De quién es Un hombre que Se adaptó Al barrio Y era el cura Del barrio Que ya directamente Era el cura Del barrio Padebunti Gasparotto Aguirre Catena Yo Y aquí Vivíamos en una casa De Marcial Candiote Entonces contrató Un profesor alemán De aquella época Un señor que vestía Un traje negro Un sombrero negro Muy Muy Alemán Y como alemán Muy puntual Las clases Duraron Siete Ocho meses El resultado De las clases Fue lo siguiente Catena No aprendió alemán Y el alemán Aprendió música Después de un tiempo Llegué a la conclusión Que hay que estar adentro Para vivir Lo que vive la gente Fue entonces La decisión De un muchacho Conocido Un ex seminarista Quien propuso Irse Y vivir conmigo Él quiso Ya no como cristiano O futuro cura Sino como ser humano Trabajar conmigo En el barrio Tenía 28 años Pero me sentía Un adolescente joven Y pensaba mucho Quería cambiar La situación Como un poco Políticamente Pero ¿Cómo plasmarla? El 4 de mayo De 1968 Nos mudamos A nuestro rancho Tenía Tres piezas Cocina Secretaría Oratorio Comedor Y lugar para dormir Para 4 o 5 personas Que él me contó Que iba a ir A Villa del Parque Que se iba a comprar Un ranchito Y entonces Yo le dije Que lo iba a acompañar Entonces Él se sorprendió Y me dijo Pero vos estás seguro Pensalo Pensalo Muy bien Porque Va a ser un cambio Muy radical Dentro de tu vida Y bueno Así fue como Fuimos A ver el ranchito Era de una familia Y a bustos Y bueno El primer día Yo me dediqué A limpiarlo Y Claro Yo había nacido También en una familia Humilde Pero Que no nos faltó Nunca nada Y nuestra casa Si bien era humilde Era una casa de material Ir a vivir A un ranchito Me costó muchísimo Como realmente Lo digo Que le costó a él En su primera instancia Cuando vino a vivir Al barrio Vivía en un ranchito Que se yo Tres por dos Y después Bueno Con el transcurso Del tiempo Se fue Digamos Haciendo la otra casa Y bueno Ahí teníamos más El lugar Digamos Para participar La verdad Que al entrar Al barrio Fue un impacto Muy fuerte Porque En ese momento Eran todos pasillos No había calle No había No había luz Todavía Este Y había canillas Públicas Y siempre Siempre tengo esa imagen Cuando llego Y veo El ranchito Este Y Catena Con un bidón azul De 20 litros Buscando agua Y justamente Uno de los motivos Que me llevó a mí A ir a vivir con Catena Fue ese Justamente Una búsqueda De algo De algo Más auténtico Y más Real En el plano Del testimonio Catena Termina Viviendo en un barrio Quizás de los más Movidos Social y políticamente Viví como ellos Entre ellos En un ranchito Con el tiempo La gente Me reconoció Como vecino Y no más Como cura Primero quise ser Cura que vecino Después un vecino Que es cura Nosotros en el 71 Vivimos Con la hermana Teresita Y después En el 72 Decidimos Comprarnos Nuestra propia vivienda En lo que es ahora Villa Oculta Después De nuestra casa Ya estaba el salado Y desde ahí Veníamos a la escuela A trabajar Nosotros Desde la escuela Teníamos Una pantalla Digamos Viva De lo que era El barrio Desde El hijo Del mejor vecino Del más comprometido Hasta El hijo De la prostituta Del que tomaba De Los hijos De los cirujas Entonces Bueno Teníamos una realidad cruda Nosotros teníamos Una Una radiografía De cómo era Realmente La parte humana Del barrio Con todo lo bueno Y también Con todo lo 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 difícil Que es la tarea En los barrios Marginales Y unos ojos Que me quitaron El sueño Cuando comencé A trabajar En el barrio Tuve el comportamiento Paternalista Típico De los curas Tener respuestas Para cualquier Tipo Para cualquier tipo De problemas Luego tuve Un complejo De no entender De no querer saber A raíz de ello Fue necesario Para mí Entrar en un proceso De acompañar silenciosamente A la gente Tuve que pensar Y ser sincero Conmigo mismo Me di cuenta Que no alcanza Con causar Al boroto Hay que inquietar Para que el barrio Inicie un proceso De maduración Que tiene que seguir Aunque un día Yo no esté más Este día Bueno Después que Después del casamiento No La hermana Teresita A ver si está por acá La hermana Teresita Y después Yo había preparado Raviole Y se vino a comer Él Con Vicente Tosti Que por ahí está Ajá Con Vicente Tosti Y el padrino Que ¿A dónde está el padrino? El ranchito Del padre Catena Este Ando Hicimos la picadita Todo Este Y tenía un ranchito Y para bañarse Tenía un Un tacho De esos No hay acá De esos Que venían antes Así Y bueno Y ahí se bañaba Y ahí vivía Así Esta es la vecinal Del barrio En la época En que Ahí era la casa De todos ¿No? En esa época Acá había un parlante Que se nota De acá Donde Hasta se velaban Las personas Que no tenían Para pagar Una casa De velatorio Se velaba Ahí había un salón Para velar Las personas También se pedían Los medicamentos A la tardecita Sentíamos desde acá La música Decíamos Escuchen Escuchen chicos Yo decía Porque alguien Está necesitando algo En el bar Si tú Puedes hablar ¿Qué esperas Para hablar De los que ya no pueden Gritar su propio mal Se llamaba asamblea Y se hacía lesiones Y hubo Delegado de la manzana Y subdelegado De cada manzana Comisión de jóvenes De Villa del Parque Y después se crió El diario La voz de Villa del Parque Que se decía No callarse Ante la injusticia Con Vicente Decidimos Armar un diario No sé si salió Una vez por semana Cada quince No me acuerdo La voz de Villa del Parque Sí Había una comisión De prensa Digamos Que redactaba El diario Que había un muchacho Lucho Belfar Que trabajaba En un frigorífico Frimat Creo que está María Ledema Estaba yo Y alguna otra gente Todos los sábados Se imprimía Toda la semana Y bueno Después salíamos Los sábados Nosotros Y otra gente Casa Creo que valía Dieguita En ese tiempo Los delegados Los delegados Eran los encargados De distribuir El diario Entre los vecinos Con una pequeña cuota Se compraba El diario Bueno En cierta manera El diario ese Plasmaba Las novedades Todo lo que estaba pasando La manera De pensar De los vecinos Pero también Era un sistema Para llegar Al barrio Inmediatamente Nosotros teníamos Un mimeógrafo Y cuando Claro No estaban Las cosas De comunicación Que existían ahora Pero a través De pequeños Panfletos Digamos Que se imprimían De inmediato Se distribuían A los delegados Y a lo mejor En media hora Se comunicaba Al barrio Lo que estaba pasando O algún problema Grave Inminente Cuando lo pusieron Preso a Catena Por ejemplo Se comunicó Inmediatamente Al barrio A través De un comunicado Que salió Por el mimeógrafo Que teníamos Que después Se donó a la escuela Trabajé En el diario La voz de Villa del Parque Mucho Que realmente Fue un vocero Extraordinario Donde Catena Siempre Escribía Algunas editoriales Donde nos tocaron Vivir Momentos muy difíciles Porque En ese tiempo Había un régimen Este Un régimen militar ¿No es cierto? Y bueno Por ahí Hay un testimonio De la revista Que hizo Que el padre de Catena Por ejemplo O sea A él también Le encajaban cosas O sea Son esos personajes Como catalizadores Que en definitiva Terminan Catalizando Muchas cosas De las cuales No son Ni los Artífices Ni los responsables Pero Es un poco Como lo que Así como En muchos casos Le pueden Indilgar Lo malo En muchísimos casos Le indilgan Cosas buenas Y él Él sufría Muchas veces Eso también ¿No? Que esperas Para amar Y acá Quería comprar Bobbio Y quería Desalojar El barrio Y Bobbio Quería hacer Un barrio Que se llamaba Un barrio Un barrio Chalé Que él iba a hacer En un cierto caso De dos pisos Otro piso Él lo quería Negociar El barrio Este Pero acá Se puso de punta La vecinal Y buscó De que sea Loteado Por la necesidad De la gente Por la necesidad De que los chicos Tengan escuela Estudien Siempre se luchó Por las conquistas De la gente En nuestro barrio La tenencia De la tierra Es un problema A la vista Muy pocas familias Lo han logrado Pero con tener Su terreno propio Ya se tiene Una base De bienestar La gente se queda Y tiene un sentimiento De seguridad Lamentablemente En esta ciudad La repartición De terrenos municipales Tarda años Estaba por ejemplo En un terreno Estaban afectados Cinco vecinos Entonces Traía como consecuencia Bueno Una lucha Una pelea A mí me corresponde Este pedazo A mí me corresponde El ocho Yo quiero tanto Bueno Había problemas De concubinato Había problemas De hijos De padres La pelea Por el pedazo Pero una labor Y él no quiso Y él no quiso Me dijo que no Porque no era El lugar para mí Sola con los chicos Y se espera Y así fue Vamos a ver El criterio De cada uno De acuerdo a sus necesidades No lotes iguales Para todos Que fue Que fue Yo creo Otra de las grandes cosas Allí Que construyó comunidad No es saber Yo quiero el más grande Si no sé cuántos chicos Tenés Y en base a la necesidad De cada uno Ahí Armábamos Y tenía la constancia De venir Todos los meses Porque yo trabajaba En casa de familia ¿Tú qué harías Trabajar? Y tenía la constancia De venir a preguntar Si yo tenía Para pagar Para pagar La cuota Que no sé Ahora ni idea Con la plata Viste Uno se pierde Este Diecinueve Pesos eran Pero que no era nada Viste Y Y sí Y si no tenía yo Me daba él Para que pague Y después yo Se lo devolvía ¿Qué ganamos nosotros Con el loteo Además de un lugar En el mundo Ganamos En organización Ganamos En disputa Del Estado Ganamos En construcción De una política Social Generada Desde adentro Y desde abajo Desde el Teodolito Que decía hoy Hasta Las cuestiones Más profundas De firmar Un boleto De compraventa Lo armábamos nosotros El Estado Nos decía Tenemos la asistente Social para hacerlo Tenemos Nos decimos No Y nosotros Eso lo llamamos Disputar Totalmente antagónico A lo que hoy es No tiene usted Algo para mí El hombre subsidiado Versus el hombre Realmente constructor Bueno La vecinal Villa del Parque Después cuando está Creada bien La vecinal Villa del Parque Empezó a luchar ¿No es cierto? Por las canillas Que se pusieron Se pusieron las canillas En cada esquina Y el alumbrado Y el alumbrado Público Y se puso Las canillas En cada esquina En cada En cada cuadra Y se puso El alumbrado ¿No es cierto? En las calles Y pasaban los vecinos Y entraban Y por el mismo parlante Hasta a veces Se pedía silla Porque no teníamos Más silla Para ubicar los vecinos Para que participen En la reunión Y un voto De un vecino Valía lo mismo Que un voto De la vecinal Decíamos en aquel entonces Que la vecinal Era la casa de todos Que nosotros luchábamos Para que cada vecino Tenga su casa Pero había que tener Una casa común Y esa casa común Era la vecinal Yo veo en las juntas vecinales Una valiosa herramienta Para liberar a los marginados De su complejo De incapacidad De un servilismo Que tiene raíces profundas En las reuniones Que tenemos Por el contacto interno Por la discusión Entre nosotros Y a veces Con representantes De la vida pública De funcionarios Perdemos el miedo De la propia incapacidad Y ganamos en confianza Esta, bueno Esto es ¿Qué es eso? Media subversiva ¿Pero por qué? A ver, contame ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Hacíamos marchas A veces Nos corría la policía Con agua de color Con agua Nos tiraban agua de color Para identificarnos Entonces nos manchaba Con esa agua de color Y después nos querían agarrar Y nosotros nos escondíamos ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? Aquí íbamos todos tomados De los brazos En el centro Era Todos Yo creo que eran cristianos En ese momento Pero era que Todos íbamos tomados Del brazo Para que no nos llevaran Y a mí me parece Y a mí me parece Lo que hoy hacíamos Relación al tema Que era un barrio politizado Hay un montón de cosas Por ejemplo Yo digamos Se había formado La coordinadora del oeste Bueno, donde Villa del Parque Jugaba también Un papel ahí Proponderante Importante Que era de todas las vecinales Que empezaban Desde el centenario Todo el corbón Casi generalmente Hasta el Stanilao López Es decir Que se había hecho Toda una bonificación Digamos De todas las vecinales Nos vinculamos Ya con Luisito A Mesa Gastaba En Barranquita Con la que hoy Es su compañera El padre Catena Que con ese hablar Pausado Tranquilo Y sencillo Nunca nos dijo Exactamente Para dónde había Que ir Él decía Que en el proyecto De liberación Cada uno Debería elegir El camino Que más Le fuera útil Es cuando nosotros Decidimos lanzar El frente de barrios marginados Que nace No como una cosa Que a la noche Nos pensamos Cuando tomamos vino Sino Por obra y gracia De que los demás barrios Venían y decían Che, enséñenos Cómo se hace el loteo Che, vengan Den una mano Cómo se hace el censo Entonces Esta escuela Genera Como por Digamos Por peso específico El frente Y es ahí Donde el frente Yo diría Que junta La mejor capacidad De liderazgo Del momento Nosotros Tenemos un grupo Municipal Y que habíamos entrado En distintos lugares Viste Y de ahí Estaba el PB También Y la JP Entonces Empezamos Una huelga municipal Y hablamos Con la vecinal Con Vicente Con los demás Compañeros de acá Que íbamos Que íbamos Que íbamos a hacer Una huelga popular Entonces nos dieron Permiso De manzana Se lo pusieron Porque cuando los muchachos Fueron y abrieron Un vagón Había manzana Y sacaban Los cajones De manzana Y les repartían A los vecinos Para que comieran manzana Era acá En el Centenario Barranquita Santa Rosa Allá en En Santa Rosa Del otro lado En varios barrios En Villa y Poda Empezaron a A tener Eco Viste Porque no No Se seguía la huelga Se seguía la huelga Era cuando los militares Empezaron Contra la vía alta Todos lloran los militares Con armas Con armas Y de esta vía también Hasta el puente Estamos rodeados De militares Y acá ya de noche No se podía pasar Ni podían pasar ellos Todos los vecinos Todo Todo Bachi Todo Mucha gente Mucha gente Prácticamente participaba Mucho de la gente Del barrio Mucho Y se hizo el allanamiento Entraban acá Cuatro o cinco Le registraba todo Le tiraba todo Y Y se encontraba un diario Que en contra del gobierno Adentro Entonces Ahí Onde el barrio Se impuso más Y luchó más Todavía Recién me había mudado Al barrio Tropas de la policía Fuertemente armadas Rodearon el barrio Nos hicieron levantar A los golpes Y delante de todos Se llevaron A setenta Sospechosos Más tarde Los largaron Porque No se pudo Comprobar nada Pero el miedo Y la vergüenza Quedó Ellos no son nadie Y cualquiera Puede tratarlos Como se les da la gana Yo me acuerdo Que una vuelta Fuimos a la municipalidad Y no lo querían atendir Hasta que no lo atendieron Nosotros No íbamos a salir de ahí Había un jefe De la policía Que le decía Catena Venga que queremos Comerzar con usted Entonces le dijimos Vamos, vamos, vamos Y lo trajimos Lo trajimos medio corriendo ¿Por qué? Porque cuando le dijeron así Lo querían agarrar Catena Directamente ya Para afondearlo Bueno Nos tiraban Gases lacrimógenos Otra vecina Después Se dañó Profundamente La salud Porque era alérgica Por los gases lacrimógenos Pero había una táctica Que lo aprendimos De los mismos vecinos Como desactivar Los gases lacrimógenos De escobas viejas Le prendíamos fuego Y enseguida Le arrimábamos A las No sé cómo se llaman Las granadas De las lacrimógenas Que tiraban Entonces Eso nos salvaba Un poco Y después Era continuo Los tiros Y Las persecuciones Los barrios marginados Se encuentran bajo estricta vigilancia policial Si bien no se puede decir Perseguido Pero siempre vigilado Parece que la policía Tiene otro código Al respecto de los pobres Con cualquier pretexto Aparecen realizando Allanamientos domiciliarios A cualquier hora del día O de la noche La policía Tiene el prejuicio Que cada persona De la villa Es un criminal O está escondiendo Uno dentro De su casa La culpa del cateno Venía acá Era como De la casa De más mabel Que andaba en el coro Fue un día Del cumpleaños El amabel Cumplía 15 años Yo me acuerdo Nos reunimos En nombre de Dios Después de haber Transcurrido Unas semanas De trabajo De lucha De sacrificio Muchas veces De dolores De enfermedades Así que nos invito A llevar De la mejor forma Posible Esta celebración Entre todos Y bueno Eso me tocaba Decir a la entrada Nunca decía Lo mismo Sino porque Domingo a domingo En cada misa Tenía que Cambiar Cuando él hacía La misa Todo resonaba La capilla entera Entonces nos agarramos La mano Todo Le conocí El coro Músico Cuando él Que grabó Los discos Todo Yo tenía El disco Acá Y me lo llevó Todo el agua La casa primera Que vino ahí Tenía un órgano Y yo me iba Porque tocaba El órgano Yo sabía Que era eso Tocaba el órgano Y cantaba Y yo me iba Y yo me iba A la puerta Y me paraba Y lo miraba O lo veía Que estaba arriba El techo Techando Todo Y el padre Catero Era un No era cura Como ahora Digo que Este era Tremendo Cualquier cosa Hacía él El conjunto De los cantores De Cristo Obrero Que hicieron Un buen trabajo Eso es admirable Tanto por la gente Como por lo que hizo Catena con ellos Ellos mismos Están admirados Es decir Eran canciones En los que Siempre Decía Rualdo Che Hagamos como Como dice Martín Fierro Cantemos con fundamento Y entonces Los temas Que se cantaban Eran muy significativos ¿No es cierto? Yo me acuerdo De ese tema Cuando cantábamos El tema Vamos a vencer Que era el tema Ese de Luther King Era muy emocionante Era un himno Ese himno Un himno Que representaba El momento Si Él Claro Él Los había convocando Los llamaba ¿Sabes? No le gustaría cantar Él dice No estoy todos los domingos Acá cantando No Dice Pero vamos a formar Dice O yo tengo más o menos Dice Formadito Bueno Bueno venga Que vos ya le vas a enseñar A cantar Y yo voy a tocar el armonio Entonces él tocaba el armonio Y yo Este Cantaba Con los chicos Y así empezaba Me dijo Bueno Dice Bueno Mirá La noche vamos a juntar Un grupo Dice Vamos Vamos a ver Dice Que sale Dice Vamos a ver Dice Si servís bien Y si no Bueno Y así que Me fui con él Viste Nos íbamos al coro Lo teníamos Todos los miércoles Creo que era La 10 de la noche Porque después de la escuela Nos quedamos Nosotras Nos juntábamos en la capilla Tarde porque la gente O iba Tenía sus actividades En el centro Los que vivían en el centro O Iban a la escuela Muchos de los chicos Que estaban ahí La escuela terminaba La escuela nocturna Entonces Cuando terminaba La escuela nocturna Se íbamos Y Y bueno Era todo un esfuerzo También ¿No es cierto? Para la gente Pero después salíamos Nosotros a vender La regalía Digamos Porque el cura Recibía Que se yo No sé cuánto Lo ha recibido Que por haber grabado Todo eso A partir de El da plata Le daban Que se yo No sé A lo mejor Le daban 100 ejemplares No sé Lo que quisiera Y lo vendíamos En Falucci San Martín Era un plato Porque era una Y había un tipo Siempre ahí enfrente Y yo no sé Qué negocio era Que pedía Che pongan De nuevo el tango Habíamos grabado Un tango De El Padre Amés Acá justamente Este ¿Cómo se llamaba? Este Uno era hasta cuando Y la otra Era el cirujo De mi ciudad Eso cuenta Una realidad Palpable Prisionero de la noche Que lo oculta Entre ruido De huesos Y de vidrios Va juntando En cada bolsa Una esperanza Que muy pronto Será pan Para sus hijos Que muy pronto Será pan Para sus hijos Muchas veces Lo persiguen Ordenanzas Su trabajo Aunque honesto Es muy mal visto Porque pone en evidencia Una injusticia Las obras De las mesas De los ricos Alimentan Los sueños De los pobres Condiritiéndose A la vez En desafío Yo tengo Algunas grabaciones Acá Es increíble Es increíble Él escribía Catena Reescribía Como si fuera Para un gran coro ¿No? Y muchos miraban Y decíamos Pero ¿Cómo se les va a arreglar Este para hacer sonar Gente que Qué vocalizaciones Ni concho cuartos Nada que ver Entonces yo le enseñé A los chicos Hasta abrir la boca ¿Vos sabés? Le ponía La situación Correcta de la boca La posición correcta De la boca Para cantar Conocimos un montón Y fuimos A Misiones A Buenos Aires Cuando íbamos A grabar Y de muchos lados Que a lo mejor Yo te digo La catarata Nunca más Es esa que leemos Samba para mi búsqueda La hizo La música La hizo Catena Y el texto La hizo Trocero Si Buscando voy Por el mundo Mi destino Cuando uno de nosotros Escribe una canción Primero la ensayamos La probamos con la gente A ver si le gusta Si la canta o no Entonces la grabamos Casi todas nuestras canciones Fueron haciéndose así De una experiencia real Pero no más Fue un día del cumpleaños de la Mabel Cumplía 15 años Yo me acuerdo de eso Porque cuando cumplí 15 Dice morí a mi madre Y le digo a la Mabel ¿Cuántos invitados Tenés Mabel? Mira qué Poca plata Le digo yo No Dice la Mabel Serán algunos 10 más No sé si era la Marcelina O qué Dice Me viene y me saluda Con feliz cumpleaños Uy Dice Catena ¿Cómo no nos dijiste Que era tu cumpleaños? ¿Para qué? Le digo yo Yo no hago nada No Dice Pero ¿sabes qué? Vamos a dejar Dice Vamos a las casas Dice A tu casa Vamos con las cordiones Y vamos a cordionear Dice Cuando lo veo Al padre Catena Mirá Era una procesión Una procesión Para nosotros Esos compañeros Osvaldo Catena Silva Gasparotto Amésaga El viejo Espinosa Bunti De Alto Verde ¿Nosotras? Unos militares populares Y eran Tal cual Como vivían Vivían para estar ahí Para estar con la gente No era el cura Que estaba viviendo afuera Y venía y estaba ahí Venía y vivía Convivía con la gente Convivían Curas Tercer mundistas Era un cambio Ese brote Nacido Nacido en tiempo De Juan XXIII Fue creciendo Y entonces Un buen grupo De sacerdotes Y el seminario Entró Entró por esa línea Queriendo realmente Formar A sacerdotes Que estuvieran En contacto Con la realidad Del mundo Al cual iba A ir ¿No? Curas como A mesa Que se recibió Enfermero Y era el enfermero Del barrio Vivía toda la noche Poniendo inyección Y algunos tuvimos La gracia De contar con obispos Que hicieron de vuelta Su seminario En el concilio Y se convirtieron Al evangelio No a la teología Ni a los libros No Se convirtieron Al evangelio Y agarraron En serio En su vida Con su vida El objetivo Del concilio Lo que buscaba El concilio Fue un momento En el cual Una corriente Que podríamos llamar Conservadora Y esta corriente nueva Chocaron Y el choque Produjo en el seminario Situaciones Muy tirantes O fuertes ¿No? Incluso Muchas veces Yo recibí La visita De Monseñor Saje Que preguntaba ¿Qué estaba pasando En el seminario? Es decir A nosotros casi Nos enseñaron Que viene aventurado El pobre Porque de ellos Es el reino De los cielos Entonces El mejor Era ser pobre Y cuando uno Adentra A estudiar a Jesús Jesús Lo que defendía Es para que los pobres No sean pobres Ni explotados Yo creo que eso Comienza A hacer repensar Toda una pastoral Distinta Y un discurso Distinto Que es la que va a molestar Al poder El conjunto de sacerdotes Que después atendieron La barriada Del oeste Fueron sacerdotes Que realmente estuvieron En contacto Con el movimiento ¿No? Yo hablo de Espinosa Y hablo también Del mismo Gasparotto Y sobre todo Después Catena Fue el gran impulsor De todo esto Porque en medio De todo esto Estaba La persona De Catena ¿No? Esos tipos Que estaban expuestos Estaban más expuestos Que nosotros Porque ellos Estaban ahí En la iglesia Y ellos Eran más peligrosos Que nosotros Porque ellos Fueron los que Nos enseñaron A nosotros Ellos fueron Los que nos enseñaron Y nos abrieron La cabeza Sino un tipo Como yo Que vivía en la villa En el medio De un rancho En el medio De la laguna Que peonaba En el mercado Que peonaba Que andaba ¿Cómo hacíamos? ¿Quién nos abría La cabeza Y nos enseñaba A pensar? No tengo claro Si trabajar Pastoralmente Significa que puedo O debo aceptar Un rol político Lo que sí Tengo que hacer Es despertar Una responsabilidad Política En cada una De la gente Del barrio Para que cada uno Pueda definirse Y comprometerse Algún día Será posible Un cura político Como también Un médico Cura Un artista Cura O un profesor Cura Te diría Desde el 68 Hasta el 73 74 Fue bastante lineal El compromiso Y Y la alegría De esta cosa Por ahí Que la Viste Que la utopía Ya estaba Entonces Además Sentíamos Que la cuestión Cristiana Tenía sentido Realmente Realmente Que se había Concretado En algo En algo Que tenía sentido Y más En el 73 Cuando Un poco Se funde Ese ideario En la expresión De Cámpora Bueno No había mucho Más que alegrarse ¿No? Y de ahí Ese excesivo Triunfalismo Que tuvimos Y esa Esa Inconciencia Y no No avizorar Que no era Para tanto Sino Que venían Tiempos Tan Tan negros Y tan duros ¿No? Y claro Empieza Ahí Empieza La persecución De todos Los dirigentes Base Y A través De distintas formas No solo El poder Policial Si no Si hasta Sectores Del mismo Del mismo Gobierno En 74 Ya la cosa En la parte Artística Amainó mucho Y empezó A generarse Toda una Turbulencia Que bueno Quien haya vivido Los años Aquello sabe Cómo venía Barajándose La cosa Aparecían Los celulares Se llaman Los comandos Por las calles Tirando panfletos La misma policía Catena Asesino Catena Comunista Te vamos a matar Yo no tenía Esos panfletos Pero llegó un momento De uno de los allanamientos Que incluso Quemé tantas cosas Que tuve que quemarlo Pero tiraban Y ya ahí Fue el principio El fin Hay Dirigentes Que han sido Apretados Te puedo decir Por Por militantes Desde la 62 Que venían Y el caso Que lo tenemos Identificado Quienes eran Y quienes son Entonces Resguardar A compañeros Se tuvieron que ir Como se fue Catena Un montón Y muchos Tuvimos que ir Yo también Pero Catena Decía yo ¿Qué tiene que ver En esto Catena? Si él lo que fue Nos despertó La conciencia Él nos despertó El amor El cariño Que no teníamos Que tener Entre nosotros Y por eso Entonces Nos pavletearon El barrio Y por abajo De la puertita Cayó El papelito De gastreado De gastreado Alcatena No No lo perseguía Solamente La policía O el ejército Digamos Que eran Instrumentos De otro Había mucha gente Dentro De O vinculada Al clero Esto queda Por Mi propio Riego Y cuenta Que estaban Metidos En la persecución De Catena Y yo me atrevería A decir También Un personaje Muy siniestro Que tuvo Santa Fe Que fue Storni Que solapadamente Ya estaba En el Arzodispado Era Auxiliar De Zaspe Entonces También actuaban Todos esos Después uno A la larga Va sacando Conclusiones ¿No es cierto? Porque Zaspe Dos por tres Lo llamaba A Catena Porque Recibía denuncias De los fieles De De que Catena Decía tal cosa Fuera de lugar Que Catena Vivía con un comunista Que esto Que con otro Bueno Entonces Dos por tres Zaspe Tenía obligación De llamarlo a Catena Pero esa gente Lo presionaba A Zaspe Y toda esa gente Fueron también Las que colaboraron Para que Catena Se fuera del barrio Nosotros Poco tiempo Antes de que Lo asesinaran A Carlos Mujica Nosotros Fuimos Íbamos a Buenos Aires Para Encontrarnos Con el cura Mujica Y cuando Estábamos por viajar Osvaldo Nos dice Denle Un abrazo Fraternal A Carlos Díganle Que se cuide Mucho La cosa Viene muy Jodida Díganle Que opine Todo lo que Quiera Pero que tenga Muchísimo Cuidado Está en un Serio Peligro Ese día Le tocaba Almorzar En la guardería Todos los viernes Comía con nosotros En la guardería Me dijo En ese momento Me dijo Blanca Teresita Quiere hablar Con vos Y yo hacía un ratito Había venido De la casa La hermana Y le digo Padre Pero ya hace un ratito Estuve ahí Y me pegó Con su pie En mi pie En mi pierna Fuerte Tan fuerte Que me dolió Me dijo Teresita Quiere hablar Algo con vos Y entonces Cuando él se fue Al rato Le digo A la chica Voy a ver Que quiere la hermana Pero yo Ni me imaginaba Cuando llegué ahí A la casa De Teresita Ya estaba llorando Teresita Ya estaba él también Lloramos los tres Y me dijo Blanca Tengo que salir urgente Porque Estuve amenazada De muerte Y a la tarde Me enteré Y se fue el padre Ya sabíamos No sé Otra La Los últimos Pasos Que iba dando ¿Cierto? Tenía Justamente El jefo policía En ese tiempo Era Estaba Creo que Vasani Grande Algo así Que uno Que lo que tenía Antes De ojo Lo principal Lo único Que me dijo Que él Se iba No por cobarde Sino que no quería Que nos pasara Nada a nosotros Porque la verdad Nosotros nunca hicimos Nada En contra de nadie Al contrario Todo lo que Nuestro trabajo Fue a favor De la gente Necesitada Del que El que menos tenía Todo esto Y mucho más Eres mi patria Argentina Cómo me duele Aquí dentro Tanta traición E injusticia Algunas de mis Actuaciones Ya fueron declaradas Como violentas Y subversivas En realidad Mis acciones Son el resultado Del grito Por justicia De los marginados Con quienes Me siento Comprometido Y no me puedo Distanciar Hasta cuándo Seguiremos Abantando Aceptar la realidad De triste Complicidad Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo El hombre nuevo Era el hombre Socializado Comunitario Hablábamos De hombre nuevo Sí Ya temprano Ya pasaba por arriba La vía Los gritos El padre Catena Qué padre Qué padre Fue llevando Paso a paso La vecinal El dispensario Buscar a la gente Que se una Que sea una familia No un barrio Era muy Muy severo No era Blando Con una persona Porque Él sabía Cómo éramos Y qué éramos Capaces de hacer Cuando la inundación Nos llamaba Ya golpeaba Que se vayan levantando Que se vayan levantando La gente Que viene la inundación No sé Él andaba en todos Dados Andaba Pero él hablaba De un Dios De acá Él hablaba de Él veía a Dios Por todas partes Pero las partes Éramos nosotros Éramos los del barrio Éramos los marginados Éramos los pobres El vino Pasaba de mano en mano En el momento De la comunión Y el pan Que compartíamos No era la hostia Como uno La ve ahora Sino que era Un pedazo de pan La ve me decía Vos sabés Que los domingos Yo terminaba medio en pedo Y yo salía casa por casa A visitar a los vecinos Y bueno Decía Tomé un vasito de vino Padre Un traguito Que se Tomaba un traguito De una casa De otro traguito De otra casa Que eran las nueve de la mañana Yo no me tomaste Un poco de vino Que tenía Yo no tomo Tenía sed Había comido un salamino Y le tomé Fui a andar buscando Vino Pobre padre Sí Nos mandábamos la parte Por todos lados Decía Donde íbamos Decíamos Somos de Santa Fe Y el coro De Cristo Obrero Soy del Calvario Y estoy con Catena O sea Donde íbamos siempre La presentación Era esa Y sigue sucediendo Y empecé a la distancia Genial Genial Con Chávez abríamos el ojo Y decíamos El día que se muere este tipo Nosotros tenemos que contar Todo eso Siempre nos dijimos con Chávez Y creo que esa Es la mejor cosa Que dejó Cristo Obrero La posibilidad A los que la integramos De descubrir Del que menos esperás Por ahí te encontrás Con que sale con una cosa Que es muy bella O que es capaz de generar Una idea Muy precisa Muy clara Y bueno Yo quisiera ser fiel A esos sueños Es decir No parar Seguir cantando Lo que sueña Nuestro pueblo Mostrando las heridas Que se mienten Que no están O que no son Mostrando las heridas Del alma Y del cuerpo De nuestra gente De nuestro pueblo Y hacerlo a nuestro modo Sencillamente Tenía Tenía Un solo par de zapatos Porque cuando le regalaban El otro lo daba Yo lo que admiré De Catena Él Y Por este asunto De las clases sociales Que él se sintió bien En todos lados Yo pienso Que él pensaba realmente En un socialismo cristiano Así como a Cristo No lo condenaron Por su palabra clara Sino por su vida oscura A Catena también No lo condenaron Por su palabra clara Lo condenaron Por su vida oscura O sea Come con los pecadores Acaricia a las prostitutas Es amigo de los bebedores Y si en su vida Tuvo algún error Fue el de querernos tanto Él hubiera vuelto Él tuvo toda la La parte que A él no le permitieron volver Él no volvió Porque no Las autoridades Esclesiásticas Del momento No le permitieron volver Es algo imperdonable Imperdonable Este Pero cuando se le dice Su mameluco No se dice un tema Ah Folclórico Sino que era un tipo Que por hacer Este incidía No por decir Creo que Catena Es Uno de sus símbolos Que siempre que pensemos En alguna utopía Son de esos hombres Que Tienen que estar Porque son parte De ese relato utópico Que todos tenemos que tener Vio la verdadera cara Del cristianismo O de Cristo A través de los vecinos Catena le debe mucho A los vecinos A lo mejor Estas palabras escandalicen Los vecinos Le deben mucho a Catena Pero Catena Le debe muchísimo A los vecinos De Villa del Parque Como le debo yo Que triste debe ser Llegar a viejo Con el alma Y las manos Sin gastar Que triste Que triste integridad La del pellejo Que nunca se jugó Por los demás Que triste debe ser Tener de todos Si hay tantos Que se venden Por un par Que triste soledad Que triste soledad De cualquier modo La que nace De la desigualdad Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Soñando Con el hombre feliz El hombre nuevo El hombre que te debo Mi país Con el hombre feliz El hombre nuevo El hombre que te debo Mi país Que lindo que extender Siempre la mano Y saber que es posible La amistad Que lindo procurar Para mi hermano Lo mismo que procuro Yo alcanzar Que lindo que es morirse Con los otros Detrás de lo inhumano De un jornal Que lindo que es perderse En el nosotros Del pueblo que es La única verdad Por eso estoy aquí Cantando Por eso estoy aquí Soñando Con el hombre feliz El hombre nuevo El hombre que te debo Mi país Con el hombre feliz El hombre nuevo El hombre que te debo Mi país El hombre que te debo Gracias.